¿Por qué no nos colaboras con esto? Es un centro infantil que ha ayudado por muchísimos años, una excelente institución para ayudar a los niños, incluso las madres que acuden a estos centros, a la mayoría, a gran parte ya les ayudan con la alimentación para que el niño nazca bien. Tienen muy buenas profesoras, tienen muy buenos salones, incluso en esta crisis que ha estado viviendo también el mundo, les han estado muy constantemente ayudando con alimentos, muy didácticos, muy respetuosos. La verdad es una institución 1A y que por culpa de una persona, un maldito violador, que sabemos que el gobierno de Iván Duque ya propuso la cadena perpetuada. No es sino, cumplan eso ya, cumplan eso ya, porque por culpa de uno no se va a dañar la imagen de una institución tan buena. Vuelvo y repito, no me están dando nada, yo simplemente me nace una institución muy buena. Yo iba al lado de dos, una queda hacia el lado de la estación Aurora y otra queda por el lado ya saliendo como para San Cristóbal en la ciudad de Medellín. Entonces aquí incluso estoy viendo otra, es una color naranja que queda por acá por Blanquizal y son instituciones muy buenas. Si es solo un individuo que se le dio por hacer cosas que ustedes tienen que saber, mis amigos, que en cualquier parte puede pasar en las instituciones de mayor reputación, puede haber una persona que haga algún daño, pero la reputación en sí tiene que dañarse porque es algo común en esa institución. Pero en un buen comienzo no es común que pase esto. Es que es más, yo creo que es de las pocas o de la única vez que he escuchado este tipo de eventos. Los medios de comunicación a veces no les interesa realmente si tienen buena reputación o no. Yo solamente dan la noticia, pero yo rescato la reputación del programa Buen Comienzo para los niños de la ciudad de Medellín, de la alcaldía de Medellín y que manejan infraestructura muy buena la verdad. Aquí le ponen mucha atención a la infancia, a la seguridad de los niños, entre ellas pues claro está que la alimentación. Entonces, más importantísimo, no puede ser este dato y quisiera que ustedes me ayudaran de alguna manera en los comentarios a rescatar lo que es esta institución. Por uno, lastimosamente es un 0,1% del 100% de calidad, realmente eso es una manchita, un pequeño lunarcito, pero quiero rescatar este programa en la ciudad de Medellín, muy bueno. Lo recomiendo mucho a las madres, a los papás, a todo el mundo que lleven los niños allá. Incluso es más seguro de dejarlos allá que en la casa. Se los aseguro porque ha sido así, esa es la experiencia que he tenido ya por muchos años, visitando, teniendo vecinos, amigos que llevan a los hijos, los hermanitos, todos. Si me entienden, entonces, importantísimo que a ustedes les quede eso muy, pero muy claro. Y eso mis amigos, nos vemos en el siguiente, que estén muy bien.